Yo tengo 19 años, este año 2022 cumplo 5 años, empecé desde los 14. Yo entré con condición de consumo, con casi a vitalidad de calle, con problemas de hurto. El boxeo representa a mí todo, de por sí la vida, porque pues como uno en la vida recibe golpes, se cae, se levanta, sigue luchando, eso representa el boxeo para mí, mi vida. Con la unidad de la 32 llevo dos años, pero yo empecé mi proceso con el profesor Diego, el profe Alex, con el grupo Futuros Campeones. Ellos fueron mis principales formadores. Pues yo le agradezco a Lidipron y a los profes, porque pues ellos siempre han estado presentes conmigo, en mis malos momentos, en mis buenos momentos, en mis triunfos, todo. Eso es bueno, porque uno siempre se lleva a veces eso aquí en el corazón. Pues yo ahorita ya no soy Juan el vicioso, o Juan el ladrón, sino Juan el boxeador, el que entrena con futuros campeones. No, pues la noticia cuando me dijeron tiene que debutar, fue pues como la noticia que uno queda como asustado y contento a la vez. Y pues contento, sí, súper contento, porque esta oportunidad no se le da a cualquiera y más que no se le da a cualquiera, no, cualquiera lo hace. Es eso. Pues no, la preparación fue algo duro, algo difícil. Fue mucho tiempo, mucho esfuerzo. También correr, levantarme muy temprano. El tiempo de los profesores, todo, mi tiempo, correr mucho, moverme, todo eso fue duro. Y pues ya cuando estuve ya para la pelea, pues al estar todo, fuerza, fuerza mental, fuerza espiritual, todo, ir para adelante y para la pelea. Me prepararon, como se dice, como era, espiritual, física y mentalmente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.